Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Up y hoy queremos contarte como Chiquis Rivera celebró su cumpleaños número 36 así que acompáñame hasta el final de este video y definitivamente que este cumpleaños no estuvo para nada aburrido pues además de ser festejado en Cabo San Lucas en compañía de su nuevo amor también estuvieron presente unos mariachis que le cantaron las mañanitas allí donde se encontraba y esto lo pudimos ver pues ella lo publicó en sus historias de Instagram. Chiquis en sus redes estaba publicando las felicitaciones que le hacían algunos de sus amigos y obviamente la felicitación de Emilio Sánchez no podía faltar que además el fotógrafo le hizo hasta un post de tres fotografías y donde se ven muy juntitos en la playa. Salud por mi paz, la luz de mi vida y de mi amor, feliz cumpleaños al alma más dulce. Esto fue lo que Emilio le escribiría en la publicación y ella también le respondió a esta hermosa publicación por dios estas palabras, esas fotografías, este hombre, gracias mi corazón, te amo. Y claro que no podía faltar los comentarios y felicitaciones de parte de sus seguidores. Emilio también la felicitó a través de sus historias colocando algunos videos de lo bien que lo estaban pasando y fotografías de ella. Definitivamente se veía muy contento al lado de la chiquis. Pero algo que llamó bastante la atención al público no fue estas fotografías ni lo que escribió uno y le respondió el otro. Fue una publicación que realizó el fotógrafo en sus historias, pues ahora las personas creen que posiblemente exista un supuesto embarazo. En la foto se encuentran juntos y él lo que escribió allí fue baby mama. En español sería mamá de bebé, aunque esto a lo mejor no significa nada y que solo trata de un piropo que él le dijo a chiquis. Ella también agradeció a todos sus seguidores que la han apoyado y le han brindado cariño. Y en una foto publicada en su Instagram escribió Hoy celebro la vida, el amor, la paz y el futuro. Le doy gracias a Dios y a mi madre por traerme al mundo y por haberme dado la oportunidad de amar y ser amada. Hoy me siento feliz, renovada y llena de fortaleza. Aunque andan en medio de una polémica, sus hermanos también la felicitaron y le demostraron su amor a través de las redes sociales. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario, comparte este video con tus amigos y familiares, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y también nos encontramos en Facebook, así que nos puedes buscar y seguir por allí. Sin más que decir esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en un próximo video.